Si incumplen con algún punto, ¿pueden retirarles ustedes la concesión, por así decirlo? ¿O bajo qué circunstancias ustedes pueden decirles a esas empresas, sabes que ya no vas a operar el servicio? Bueno, se está firmando un contrato, se está creando una concesión para operar, en la cual se estipula claramente las obligaciones y por supuesto los derechos que tiene como empresa, en la cual si no cumple alguna de estas, por ejemplo, vamos a poner que no cumplan este cronograma de acción o este planteamiento que hicieron de la entrega de unidades, que para octubre tengamos de 250 unidades tengamos en una empresa, por ejemplo, tengamos la mitad entregada, pues para nosotros es elemento suficiente porque si existe un contrato está muy claro en la entrega de la concesión, que si no entregaron las unidades, pues se les quita la concesión. Gracias.